Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en Project Zero, segundo capítulo Y por aquí lo dejamos el otro día, que la verdad es que intenté salir y ponía esto Una poderosa fuerza mantiene la puerta cerrada, la puerta corredera Y hace un rato estaba abierta, sí, hace un rato estaba abierta Bueno, la cosa es que aquí detrás, ahí detrás hay algo, ¿vale? O sea, justo ahí detrás hay algo Voy a hacer una foto, ahí a ver si veo algo Nada, es que está justo detrás, pero no se ve Y bueno, lo otro que hay es esto, que aquí sí que se ve ¿Qué voy a hacer en la foto aquí? Bueno, la verdad es que ahora estoy menos tenso que al final del otro día Pero en la foto se ve algo, parece la máscara del león que hay junto a la chimenea hundida Coloco la foto en mi archivo Vale Ahí hay ruido, es que claro Aquí hay una puerta Lo que sí que quería mirar era A ver si con los objetos Vale, se cura casi completamente, está bien Vale 9 de septiembre, 5.40 de la tarde La mansión no aparecía en el mapa Así que al final tuvimos que preguntar a la gente de aquí para cómo encontrarla Nos dijeron que hacía décadas que la mansión Himuro estaba vacía Los mismos que nos indicaron dónde estaban nos avisaron de que no viniéramos Lo cual era bastante desconcertante ¿Por qué no hacéis caso? Vale, y esta 9 de septiembre, 9.40 pm Nos pareció peligroso caminar por la montaña de noche Así que decidimos pasar aquí la noche y continuar nuestro trabajo ¿En qué momento es buena idea eso? Ya he estado en varias habitaciones A diferencia del exterior, el interior se conserva bastante bien Un poco antes me parecía haber visto una vaga figura blanca de mujer en la pasarela junto a la entrada Sí, la tía esa que está todo el rato detrás de todos Llevaré la cuenta de estas visiones y las publicaré en un informe posterior No vas a publicar nada, vas a palmar antes Está clarísimo Vale, nos quedan De la de 14 Tiene un poder exorcista bastante grande De la del 37, vale Pues de momento vamos a llevar la del 14 Fotos Vale Están todas las fotos Hombre en el pasillo Hombre en el pasillo Hombre en el pasillo El editor Sombra de Mafuyu Vacío Hombre vagando Las puedo ver aquí, vale Vacío, vacío, vacío Sala de los kimonos Hay un montón Que están vacías El chalao este que me ha quitado media vida Fantasma del editor Era el fantasma del editor Y me decía ayúdame, ayúdame Vale Bueno En el archivo Tenemos todas las notas Vale Vale Vamos a leerlas todas Son las que vamos leyendo mientras tanto Pero así las dejamos Esto no 10 de septiembre 1 y 10 de la tarde En la mansión hay varios dispositivos grabados con caracteres antiguos Cuando pregunté por ellos Takamine me dijo que se corresponden con números Entiendo los primeros Son los caracteres antiguos Caracteres antiguos que equivalen a los números del 0 al 3 No entiendo los demás Son caracteres que se leen igual que del 4 al 9 Aunque no significan lo mismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Vale Son japonés Supongo que será japonés antiguo Supongo que cada uno tiene un significado distinto Averiguaré el resto después Vale Los apuntes es eso Vale Y las relaciones pues Grupo del autor Vale Y no hay nada más Vale Vale pues nos vamos por aquí O no Es que sé que es ahí Vale Y si me pongo desde aquí ¿Puedo hacer la foto desde aquí? No Es aquí O sea Si es que lo sé que es ahí Vale Vale a ver Vale Será desde aquí Vale Vale Mujer del kimono Vale Ahora cuando salga Parece que no hay nada No se puede pasar ¿Será volver atrás? Es que Es que no lo sé O sea Vale Ahora sí que se puede volver Otra vez Vale ¿Qué es lo que más Apareces Bien Entra un aire helador por las juntas de la ventana. No parece que haya nada. Sí, se ve ahí. Es que el problema es que se oye el ruido. No. 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 Detrás. 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 Vale. 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 ¿Palmaste, no? Bueno, un palmaste. 648 de espiritualidad. En serio, la tensión que llevo en este juego no es normal. Vale, ahora sí que podemos salir. Vale, lo bueno es que parece que de momento, por lo menos, cada vez que hay algo, me deja, me da un tiempo para poder disparar. Una extraña fuerza, más la mantiene cerrada, vale, como todo el rato, por donde no quieren que pase. Me da algo en el suelo, medicina y hierbas, vale. La puerta no está cerrada con clavos, no puedo abrirla. Muy bien. Si, es eso, es como el otro día. Si me oís hablar es que estoy en una tensión bestial. Por aquí creo que he entrado antes. Si, de hecho es la sala donde estaba ahora mismo. Aquí no hay nada, ¿no? No, parece que no. Bueno. Vale, pues nos vamos para afuera. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí no, volvemos sobre nuestros pasos. No sé yo hasta qué punto esto es lo que hay que hacer. O sea, realmente no sé para dónde tirar ahora mismo. Pero si se siguen abriendo las puertas, supongo que tenemos que ir a donde estaba lo del leonario. Aquí. Hay algo que refleja luz dentro de la máscara del león ornamental. El espejo roto. Encontré un espejo de mano rojo dentro de la máscara del león ornamental. Conseguí el espejo de mano rojo, vale. Supongo que ese era el espejo que había que poner arriba. Vamos a ver si podemos salir. Y podemos ir a guardar. Más que nada porque... No recuerdo exactamente por dónde era, pero creo que era por aquí. Sí, aquí es, vale. Vale, vamos a guardar. Más que nada porque llevamos un rato y el otro día no pude guardar. Y querría guardar, vale. Ahí llevaremos unos 40 minutos más o menos. Un poco menos, creo. Sí, unos 40 minutos justos. No, no quiero volver a la partida. Quiero ver... Editar los datos del álbum. No sé... No, cancelar. No sé lo que es eso. Eso tengo que saber. Vale. Supongo que esto es zona segura. Espero. Que no me pueda encontrar ningún fantasma por aquí. Sí, no, entre que voy a guardar y vuelvo. Pues igual se lía la cosa. Y me quedo sin carrete y se lía del todo. Paso bastante rápido. Y... No sé... Vale. Tengo el espejo así que vamos a intentar ir... Por esta puerta otra vez... A donde estaba... A donde estaba el espejo y demás. Ya casi oigo ruidos hasta aquí en casa. ¿Dónde está la llave? No la encuentro. ¿Quién es ese? Fotos. Tendré que ir a la última foto. Vacío. Hombre vagando. Ese... Se va a liar otra vez. Cuidado detrás. Es un armario. Vale. Simplemente ahí parece que no hay nada ahora. Por ahí no puedo pasar. Es que esta no es. No recuerdo dónde era. Aquí, era aquí. Vale. ¡Ah! ¿Por qué me hacéis esto? Sí. Aquí se sigue oyendo la misma... Mierda de todo el rato. Va a volver a salir. Y voy a pegar un bote. Otra vez. Que me voy a caer en todo. Vale. Aquí. El espejo ha sido retirado. ¿Deseas utilizar? Sí. Vamos a poner el espejo de mano rojo. Vale. Ahí. La llave que estaban buscando y una foto de un tío. ¿Qué? ¿Es mi Fuyu? ¿Es el hermano? ¿Mi Fuyu? ¿Mi Fugu? ¿Mi Fuyu creo es? Es la persona que acabo de ver. Y está colgado. Foto del editor. Veo un rastro leve de sogas en el cuello, brazos y piernas del hombre. Conseguí una llavecita en el cajón. Llave de metal. Parece antigua. Me pregunto si abrirá alguna puerta. ¡Ah! Está ahí, está ahí. Ese le ha quitado bastante daño. Aún le queda aún. Aún está vivo. Bueno, vivo. Ya está, ¿no? Ya. Ya está bien. Dejadme salir, dejadme salir de esta mansión. Hay algo brillante donde antes estuvo el fantasma. Piedra espiritual. Esta piedra misteriosa aumenta el poder de la cámara y activa las funciones extra. Vale. Que, por cierto, no las subí las funciones extra. Vamos a darle descarga máximo y aumenta el círculo de captura. Vale. Vamos a subir esto. Coste 4.000. Ampliar. Sí. Coste 12.000. 2.000 y 6.000. Vamos a subir la velocidad. Y ya está. Vale. Funciones extra. Presionar hace retroceder a los fantasmas. Ralentizar. Reduce. La velocidad de movimiento de los fantasmas durante cierto tiempo. Ver hace que los fantasmas sean más visibles durante cierto tiempo. Paralizar. Detener el movimiento de los fantasmas durante cierto tiempo. Y buscar. Busca donde se encuentran los fantasmas y los persigue automáticamente. Creo que... Puntos insuficientes. Vale. Pues igual debería haber subido alguno de estos en vez de lo otro. Pero bueno. Y funciones especiales. Rompe el sello de las funciones especiales. Vale. No puedo. Vale. El mapa. Estamos aquí. Y vamos a intentar ir. Vamos a intentar ir por ahí. Vamos a intentar ir por ahí. A ver. A ver si puedo salir por aquí o algo. O no. La Virgen. Perdona. O sea. Tenía que parar a coger aire. Estaba. Tensísimo. Y ahora ya verás. Va a volver a salir el... Bueno. Ese ya no. Porque ese... Supongo que... Ya no se oye nada. Se supone que este ya está. En serio. Este juego no me va a hacer ningún bien a mí. Ahora supongo que saldrá la tía esta. Aquí hay algo. Ahí no hay nada. No parece que haya nada. Eso de que se cierren solos también da un pelín de... ¡Ah! Ya me acuerdo la llave. El candado negro aquel. Pues... Bueno. Al menos ahora no nos ha quitado vida este. Es algo de agradecer. Así que vamos a volver al principio. Vamos a abrir aquello. Uy. Había habido un momento de carga. Que no sé yo. Vale. Foto. No. Vale. Ha subido alguien corriendo. Esto sigue en las 12 menos cuarto. Por si acaso. O sea. No sé si tiene que pasar algo o no. Con eso. Pero... Hay un candado negro en la puerta. Sí. Vamos a usar la llave. Se ha abierto. Vale. Hay algo. Vale. Es justo ahí. Así que vamos a ir. Hay un viejo libro escrito en tinta negra en el estante bajo la urna. Notas de investigación. Vale. Rituales secretos de la familia Himuro. Muchos son los rituales y costumbres que se han transmitido de generación en generación en la familia Himuro. Muchos se han perdido. Ahora, lo único que nos queda son algunos documentos que recogen los rituales como si fueran una leyenda. Apenas queda nada de la historia transmitida oralmente. Ello se debe a que todos los miembros de la familia Himuro están muertos. Y sus allegados se han mantenido callados en lo que respecta al ritual. Hay un ritual en concreto, el realizado el 13 de diciembre, que está rodeado de misterio. Las gentes que vivían junto a la mansión se quedaban en casa aquel día. Incluso ahora se considera de mala suerte dejar las ventanas abiertas en dicha fecha. 13 de diciembre. Bueno, al menos estamos en marzo y queda mucho para el 13 de diciembre. Me habré pasado el juego mucho antes y no me acojonaré ese día. Espero. Solo puedo suponer que se debe a la naturaleza cruel del ritual. Pero la verdad sigue siendo una incógnita. Vale. Coloco el libro que describe a la familia Himuro en mi archivo. Hay una vieja urna delante del biebo plegable con una imagen de una mujer. A ver. Vale, sigue. Ahí. Sí, pero es que, antes de nada, vale, ahí al lado de la mesa había algo. Vamos a coger primero esto porque si no luego me lo dejaré. ¿Hay algo que refleja luz? Espejo de piedra. Una hermosa piedra pulida que haga un acabado espejado. Posee extraños poderes. Vale, vamos a ver qué es. Espejo de piedra. No puedo usar ese objeto aquí. Una piedra pulida. Vale. La piedra espiritual. No puedes... Vale. ¿Y si me pongo en cámara? No, pues dejémonos esa que de momento parece que... Hemos capturado cuatro fantasmas. Marcaba, ¿no? Fotos realizadas, 39. Capturados, cuatro. Ahí, con el suelo, medicina. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ir primero a esta. Vale, a todo esto estoy jugando sin guía, de momento. O sea, de momento... Se puede seguir más o menos. Vale, el tipo 37. Vale. Lo que vamos a hacer es volver a la habitación esta. El mapa como era arriba. Aquí. Vale. Vamos a ir... Vamos a ir para allá. Por ahí se puede entrar... Va, vamos a intentar entrar en la sala grande. Da al exterior. Vale. No es una sala grande. Es un balcón. Ahí hay una sombra que no me gusta. Un pelo. Esa sombra no me gusta. Un pelo. Pero bueno. Vale. Nos vamos para allá. Esto no sé lo que es. Hay tanto polvo en el brasero que no consigo ver el fondo. De aquí colaba un kimono de niña. Una niña no, por favor. O sea, lo que queréis menos niños. Niños, niños fantasmas no. Vale, aquí creo que podemos guardar... Vale, pues... Buah. Muñecas de porcelana. Investigación 1. Vamos a escucharla. Archivo no. Objetos. Cinta roja 1. Vale. 10 de septiembre, 10 y 20 de la mañana. Hemos descubierto unas fotos inquietantes en una cómoda. No me gusta. Serán los hijos del folclorista que se citan en las anotaciones de Koji. La foto es muy antigua y se ve a unos niños jugando al atrapar al demonio. Después será un juego, ¿cómo es? En una esquina hay una imagen borrosa de una niña con un kimono blanco. No, por favor. Niños fantasmanos. Su dedo señala hacia aquí y su mirada parece que acusa a alguien en silencio. Vale. Parece ser la niña que nos ha señalado antes. Puede ser la niña que nos ha señalado antes, pero es que... O sea... Ponía algo... Y no sé qué era. Vale. Había algo por allá. Hay varios trozos de papel en el estante. Parece que forman parte de un cuadro rojo. 20 de agosto. Al parecer, el folclorista llamado Ryozo Munakata estaba estudiando los distintos rituales que se celebraban en la mansión Himuro. Se supone que dejó un libro de investigación, pero no lo encuentro. No sé si habrá algún ejemplar en la biblioteca. 30 de agosto. Sigo sin encontrar el libro. Pediré a Koji Ogata del departamento de edición que lo busque, aunque dudo que pueda encontrarlo. Coloco... Vale. Hay algo dentro del cajón. Película del tipo 14. Perfecto. Eso nos viene perfecto. ¿Y aquí había en el suelo algo? No. Vale. Bueno, pues... Lo que vamos a hacer es... Vamos a guardar y vamos a dejar este segundo capítulo por aquí. La verdad es que la historia se está poniendo interesante, interesante. O sea, por lo menos para mí. Es como... Había unos rituales extraños que nadie sabe que hay. Hay una niña que parece que nos está intentando ayudar. Y eso, bueno, pues eso, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, like favoritos, un comentario, decid si os ha gustado o no. Los capítulos, como os he dicho, van a ser de una media hora. La semana que viene habrá más Project Zero, más lunes de terror. Ya sabéis, podéis seguirnos en Facebook y en Twitter, en arroba RetroStreamers en Twitter y facebook.com barra RetroStreamers. Es nuestra página de Facebook. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nada, eso ha sido todo. Que seáis felices, un abrazo y que el Retro os acompañe. ¡Suscríbete al canal!